El Inegi difundió los resultados de un estudio sobre las exportaciones trimestrales por entidad federativa que consignan un preocupante estancamiento en Veracruz. De acuerdo con dicho trabajo, el valor de las exportaciones veracruzanas durante el tercer trimestre del año se ubicó en 1.847 millones de dólares, lo que representa una participación porcentual de 1.4% de todo el país. Veracruz se ubica en el 16º lugar nacional en exportaciones. La mala noticia radica en una variación porcentual de menos 19% con relación al mismo periodo, pero de 2022. En pocas palabras, el volumen de las exportaciones veracruzanas cayó en un año en casi una quinta parte. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en horacero.mx.